Vamos a reanudar la grau, ahí está. Bueno, fíjense. Vamos a reanudar la grau, ahí está, vamos a reanudar, vamos a reanudar, vamos a reanudar, vamos a reanudar. Bien, listo. Bueno, fíjense, esto era el forceps, es el forceps. Esta parte es la que se usa para ajustar y sacar hacia afuera la cabeza del niño. Entonces, imagínense la presión que ejerce esto sobre la cabeza de un niño. Y por eso hubo tantas, varias personas que nacieron con forceps. Hubo tantas secuelas en la cabeza, en el habla. Así que bueno. Ah, está bien largo. Bueno. Vamos a cambiar ahora. Esto entonces es el forceps. En español, como dije, se escribe con acento en la O. Muy bien. Por ahora, ¿alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna? ¿No? ¿Alguna? Bueno. Vamos a seguir con esta. Ok. Vamos a seguir con esta palabra que seleccioné acá, que es antiseptic. Antiseptic es similar, transparente al español. Antiséptico. ¿Sí? Bien. Y generalmente, entre otras cosas también, un líquido, ¿sí? Que justamente se usa para desinfectar, para limpiar, para impedir la diseminación de gérmenes, ¿sí? En el cuerpo, o en instrumental también, cuando hay que desinfectar, ¿sí? En objetos, varios, en superficies, ¿sí? Bien. Vamos al siguiente objeto. Fíjense que expresión más larga. Table and headrest paper. Table and headrest paper. Vamos a empezar con la última palabra, que define qué es este objeto en principio. Dice paper. Paper en inglés quiere decir papel. Así que es un tipo de papel. Y vamos a ver que nos define, parte de su uso, su localización, el resto de la expresión. Fíjense que dice, acá, table. Table, que es la abreviatura en inglés de examining table, que es lo que vendría a ser para nosotros la camilla. La camilla, para ellos sería mesa examinadora, nosotros es la camilla, no la que llevan los enfermeros, la camilla fija, la que podemos encontrar adentro de una consulta, de un consultorio. Esa es lo que vendría a ser table, la camilla, la camilla, la camilla, entonces, es un papel que se usa para la camilla. Y acá dice, headrest. Headrest. Vamos a ver el significado por separado. La primera palabra de esta, rest, quiere decir descanso. Y head, como ya sabemos, es cabeza. Descanso para la cabeza. Es la parte de la camilla donde uno apoya la cabeza. El cabezal. Si fuera un auto, sería el apoyacabeza del asiento. Este sería el cabezal de la camilla. O sea, papel para la camilla y el cabezal de la camilla. Esto, en español, se conoce como papel para camilla o papel camilla. ¿Sí? Voy a ver si puedo encontrar una imagen del rollo de papel camilla. En Google. Solía ver papel camilla. Bueno, fíjense acá. Ahí encontré. A ver si me deja. Podría compartir esa imagen. Bueno. Fíjense. Pueden ver el rollo de papel. Ahí. Es una imagen chiquita, pero bueno. Sí. Sí se ve. Bueno. No es un papel film, obviamente. Pero pueden ver que es un papel semi-transparente. Y con eso, antes de una consulta, la enfermera a cargo o el mismo profesional recubre, en general, toda la camilla. O sea, salvo que haya, o sea, salvo que uno sepa como profesional que va a usar solamente una parte. Recubre la parte de la camilla que se va a usar, o toda la camilla, para más asepsia, con ese papel. Entonces, ese papel también impide la diseminación de gérmenes, y obviamente se usa también para la higiene. Entonces, es un papel que se usa, generalmente viene en esta medida. Tiene que ver con el ancho de la camilla, un ancho estándar. Sí. Así que bueno. Eso es lo que se llama Table and Headless Paper, o Table Paper. Sí. Papel camilla. Vamos a compartir de vuelta el PDF. Este es transparente, Oxygen Mask. Oxygen Mask. Tenemos el gas, oxígeno, ¿sí? Oxygen. Y esta palabra, Mask, mascarilla o máscara. La máscara o mascarilla de oxígeno, ¿sí? Bien. Luego tenemos, Black Pressure Monitor. Black Pressure Monitor. Que si lo traducimos de atrás para adelante, la primera palabra, Monitor, es transparente. En español es igual, Monitor. Pressure, que es una palabra que se deriva en francés. Pressure, presión. Y Black, ya saben que es sangre. Si lo traducimos literalmente, Monitor de Presión Sanguínea. O Monitor de Presión Arterial. Tenemos dos. Uno que es el que se usa en las salas de terapia intensiva, que están al lado de la cama del paciente. Y otro más pequeño, que es el que se usa de entrecasa o tienen los médicos en los nosocomios y consultorios, para medir la presión del paciente. Lo que es la palabra informal, Black Pressure Monitor, para tensiómetro. Quizás alguno de ustedes tenga tensiómetro en su casa. Igualmente, quizás saben lo que es el tensiómetro, obviamente, para tomar la presión. Existen tensiómetros analógicos, que son los que son de bomba. Ponen acá, que ustedes tienen que insuflar el aire. Existen los tensiómetros digitales, donde uno no son a bomba, y el aire, o sea, esto se va echando, se va insuflando solo, mediante un motor que trae. Y luego tenemos los que son híbridos, no sé si los han visto, que son, tienen la pantallita, todo como los digitales, pero tienen la bomba para que uno les insufla el aire. O sea, no es una mezcla, nada, pero existen. La mayoría de los doctores que conozco no les gustan mucho ni los híbridos ni los digitales. prefieren tomar la presión con los comunes, los que son de mercurio, ¿no? No sé cuál es la opinión de ustedes, si alguno de ustedes sabe tomar la presión. Pero la mayoría de los doctores y doctoras que conozco no están muy de acuerdo con el tensiómetro digital, porque dicen que en un punto es como tiene cierto grado de inexactitud en una parte, o sea, no al 100%, obviamente, ¿no? Pero dicen que prefieren la precisión del tensiómetro de mercurio, el analógico, digamos, el manual. Bien. Luego tenemos esta expresión, I be back. ¿Y por qué I be? Porque estas son dos siglas. Son la I por un lado, la I latina, que en inglés se pronuncia I, la A y la I, el dictóngo I, y la B corta, que en inglés se pronuncia V, V. Por eso I be back. Y la palabra bag, que literalmente si nosotros la buscamos en un diccionario van a decir bolsa. B ¿Y qué es I be? I be es la abreviatura en inglés para intra, la I de intra, ¿sí? Y la B de venus, intravenus, intravenoso, o intravenosa. y dar bolsa. Literalmente, si tuviéramos que traducirlo literalmente, bolsa para terapia intravenosa. ¿Qué es eso? Es lo que, donde viene el envase, donde viene el suelo fisiológico, o sea, la solución fisiológica, donde puede venir plasma, donde puede venir sangre, ¿sí? Donde puede venir este antibiótico, ¿sí? Donde puede venir dextrosa, depende lo que, y sirve para terapia intravenosa, se conecta acá, y pasamos el contenido de la bolsa, vamos a decirle así, ¿sí? Mediante una vía a la vena del paciente, ¿sí? Por eso, intravenosa, ¿sí? Adentro de la vena del paciente. A Epivac, entonces. Ah, por eso. Bueno, vamos por las... Vamos por las... Anteúltima. Bueno, esta ya la habíamos visto en Vandish Scissors, ¿sí? Hola a quienes se están viendo. Hola, ¿cómo les va? Recién me pude conectar, perdón. Sí, no hay problema. Vandish, entonces, la habíamos visto en Vandish Scissors, en tijeras de Lister, y Vandish, entonces es el vendaje o la venda, ¿sí? Vendaje o venda. Y también tenemos aquí la palabra Scales, que aunque a primera vista puede significar escalas, sí, pero en el ámbito médico no es escalas, ¿sí? Sino que significa balanza. Balanza. Antes en cada consultorio médico, en los tiempos que yo era chiquito, se hace bastante, en todos los consultorios médicos donde iba, había una balanza. ya sea en el piso, o la balanza, o sea, sí, en el piso, obviamente, o la que es solamente para apoyarse, o la que tiene las pesas, las dos hileras de pesas, para hacer una edición más fina, vamos a decir, y las que tienen también para poder tratar a los bebés cuando van a control, ¿sí? Así que bueno, ahora también las podemos tener en nuestras casas, las balanzas digitales, algunas cuadradas, otras redondas, ¿sí? Algunas pesan hasta 150, otras hasta 180, dependiendo de cuál sea la que contaremos. ¿sí? Bueno. Entonces, estas palabras que estuvimos viendo, son las que van, como les dije, en la columna izquierda de este cuadro, y a la derecha están las definiciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es poner las palabras, como dice acá la consigna, junto a la definición correcta, pero primero vamos a terminar de ver las palabras que ya están ubicadas, digamos. perdón, correctamente. La primer palabra de las que están ubicadas ya es dressing, que si nosotros lo buscamos así nomás, en el diccionario dressing, nos va a decir que es vestimenta, vestimenta, vestido, y no, en medicina dressing, fíjense lo que dice acá, protective cobre, cobertura protectora que es colocada, por encima o sobre una herida. Es lo que nosotros llamamos no vendaje, dressing no es vendaje, es apósito, o sea, es una palabra general, la gasa puede ser un tipo de apósito, pero un apósito no se limita a una gasa, ¿sí? Entonces, esta palabra dressing hace referencia a apósito, el apósito más común que encontramos nosotros en nuestra vida diaria es la famosa curita, ¿sí? Que generalmente siempre uno trata de tener que sea una cajita, ¿sí? Sobre todo, en todos lados, más en los lugares donde hay niños pequeños, ¿no? Pero bueno, dressing. Luego tenemos esta que de acá, iChart. Vamos a ver las dos palabras por separado. Como habíamos visto en el PDF del cuerpo humano, la primera palabra i hace referencia a ojo. Y chart hace referencia a una cartilla, a un post, a un algo parecido a eso, a una tabla. Entonces, iChart, fíjense la definición, dice, un post de letras, word, palabras, y números, y combinaciones de números. O sea, tiene combinaciones de letras, palabras y números de varios tamaños, sizes, usados para probar la visión, eyesight, de una persona. Cuando vamos al oculista, el oculista, para hacer un control, siéntese, a ver, tápese un ojo, bueno, tápese un ojo, a ver, dígame lo que ve en la fila más arriba, y después va diciendo que vayan bajando hasta la fila que está más abajo, generalmente, que donde están las letras, los números, y las palabras más chiquitas, ¿sí? que yo ya hace unos años que las que están las más chiquitas no las llego a ver bien, ¿no? Bueno, esto es lo que, a ver, eso que realiza el oculista, el oftalmólogo, se llama optometría, ¿no? es la medición de la visión, entonces, ese póster, esa tabla, que tiene el oculista, y que en inglés es I-Chart, se llama tabla optométrica, tabla optométrica, ¿sí? porque sirve para medir y testear nuestra visión, ¿sí? Bueno, acá tenemos esto que estaba diciendo yo antes, la palabra gos, derivada del francés, ¿sí? que es la palabra en inglés para gaza, ¿sí? No confundir con resin, que es apósito, ¿sí? Luego tenemos esta palabra que es transparente, microscope, el microscopio, ¿sí? Esta es transparente, más sencilla, se infería el significado, microscope, microscopio, privacy screen, es una palabra que cuando se entera en el significado, he tenido muchos alumnos últimamente, en estos años, que cuando se enteró en el significado, me dice, ¿y eso qué? es profe, el español, les digo lo que quiere decir en español, no se entera, ¿por qué? Fíjense, la definición, dice, un objeto que se usa para que, separate, para separar al doctor y al paciente, uno del otro, en una habitación, abierta, bueno, vamos a poner que es una habitación, cuando el doctor le dice a un paciente, bueno, ahora lo voy a revisar, por favor, si quiere un poco más de privacidad, ahí tiene el, es como una mampara, una mampara portátil, en algunos consultorios todavía existe, las he visto, el biombo puede ser, el biombo, exacto, el biombo, pero, a ver, esto es lo que yo decía, yo decía, esto se llama biombo, y muchos ex alumnos, en el instituto, me miraban como si fuera, no sé, marcial, ¿qué es eso? Claro, porque parece que cada vez se ve menos en los consultorios, el biombo, por un tema, parece que, no sé, que por un tema de seguridad, o no sé qué, no ponen el biombo en los consultorios, bueno, qué sé yo, no sé, por qué les digo, pero, en inglés, el biombo se llama privacy screen, entonces, la persona iba atrás del biombo, se sacaba la ropa, dejaba colgada la ropa, la parte superior del biombo, y después, sí, se ponían la camilla para que el profesional la examinara, entonces, en inglés, privacy screen, screen, es la palabra en inglés para pantalla, pantalla, no solamente la pantalla de la computadora, de la tele, de celular, de la tablet, sino, pantalla, ahí vemos la extensión del biombo, y privacy, privacidad, pantalla de privacidad, es lo que nosotros llamamos biombo, es más fácil decir biombo, para mí, y se buscaron esta palabra en inglés, privacy screen, pero bueno, está bien, biombo, entonces, bueno, las últimas dos que están acá ya puestas, son muy parecidas, a veces se confunden, una es test tube, ustedes lo van a usar mucho a esto, en las prácticas, y ya lo están usando si ya están yendo a las prácticas, tube es tubo, ¿qué tipo de tubo usan ustedes en las prácticas? El tubo de ensayo, muy bien, tube sería tubo, y test vendría a ser ensayo, aparte de prueba, ¿no? o de examen, tubo de ensayo, test tube, bien, y algo muy parecido es que en español es igual, en inglés se pronuncia vial, y en español es, se escribe igual en inglés y en español, en español es el vial, ¿sí? el vial es como dice acá la definición, una botella, bottle, o contenedor, container, small, pequeño, una botella, o contenedor, pequeño, usado, ¿para qué? storing, para, guardar, guardar líquidos, ¿en qué se diferencia el tubo de ensayo? el tubo de ensayo, salvo alguna excepción, ¿no? sacarlo del laboratorio, bueno, tiene que ser una razón muy buena, el vial, perdón, por ejemplo, hay casos en los que la, el líquido de la, los líquidos de la vacuna, ¿no? lo que se va a inyectar en el cuerpo, a veces vienen en unas botellitas chiquitas, son viales, ¿sí? y vial a veces, en algunos lugares, si no tienen forma, o sea, capaz que les dan un medicamento para llevar, ¿no? bueno, tome este medicamento vía oral, este, o, no sé, de forma intravenosa, cada tantas horas, pero no hay cómo llevarlo, entonces, a veces, a veces, en algunos lugares, te dan el medicamento en forma líquida, obviamente, por eso es para guardar líquidos, para no cenar líquidos, ¿sí? en ese frasquito, en esa botellita, o sea, que se puede tapar, obviamente, porque no hay otra forma, quizás, por alguna situación, de poder llevarlo, quizás, no hay, pastillas, ¿sí? entonces, se, se lo dan, como caso excepcional, en un vial, es raro, porque, bueno, tiene su riesgo, llevarlo, en una cartera, en una bolsa, ¿no? se puede, si es muy frágil, ante un golpe, se puede partir, y el líquido, ya se pierde, bueno, pero bueno, generalmente, no es el principal uso, del vial, ¿sí? pero bueno, entonces, estas palabras, que están acá, ¿sí? son las que van, son las que van, ya falta poco, igual para terminar, van aquí, los otros, después tenemos, esto, este ejercicio dice, unir las situaciones, con los instrumentos, acá hay 10 situaciones, ¿sí? y acá tenemos, 10 instrumentos, o insumos, de los que vimos, por ejemplo, la primera oración, habla una persona, que dice, I can't, yo no puedo, dice, no puedo, catch, my breath, catch my breath, quiere decir, respirar, I can't catch my breath, no puedo, si lo traducimos literalmente, sería, no puedo, contener la respiración, pero no es esa, exactamente, la significación, sería, me falta el aire, sería, me falta el aire, no puedo respirar, me falta el aire, I can't catch my breath, breath es respiración, ¿sí? y can't es, no poder, entonces, ¿cuál de todos estos, que están acá, para ustedes, es el que se tendría, que usar, en esta situación, de no puedo, me falta el aire, la mascarilla de oxígeno, la mascarilla de oxígeno, claro, la C, exactamente, la mascarilla de oxígeno, obviamente, ustedes saben, que depende de la edad del paciente, es más o menos grande, y hay algunas, que incluso, llegan hasta más, por acá, bueno, son, una sola vez, y una vez, pero bueno, luego, número dos, dice, prepare the examining table, acá está, lo que yo le dije, que era, camilla, la camilla fija, no la que usan los camilleros, prepare, la camilla, examining table, para el próximo, next, próximo, para el paciente siguiente, para el próximo paciente, y ahí hay una, con qué vamos a preparar, esa camilla, de lo que vimos nosotros, ahí, justamente, el, a ver, a ver, a ver, la, la, sí, exacto, el papel, para la camilla, el papel para la camilla, sí, que a veces, también lo usan los tatuadores, porque a veces, que el tatuaje, sea en la espalda, bueno, y, hacen que la persona, se ponga sobre la camilla, y sobre, antes, obviamente, desinfectan, y ponen ese papel, los tatuadores, también lo, lo usan sobre la, algunos, no todos, bien, eh, en la número tres, dice, we'll have to get, a blood sample, vamos a tener que, a tener que sacar, una, muestra, sample, tengan la presente, esta palabra, muestra, sería, sample, y esto sí, sangre, ustedes saben que, Vlad, la muestra de sangre, la muestra de sangre, vamos a tener que, sacar una muestra de sangre, con cuál de estos, a ver, de las que vimos, esta, esta obviamente no, porque ya la vimos, la, ¿cuál? ¿cuál dijera? la D, muy bien, hypodermic needle, aguja hipodérmica, needle, aguja, hypodermic, hipodérmica, muy bien, la número 4, I need, need, ese verbo que yo resalté, es el verbo necesitar, necesito, I need to sterilize, necesito esterilizar, sterilize, the wound, esta palabra rara, wound, herida, una persona dice, necesito esterilizar la herida, ¿cuál de estas, vamos a usar? La H, la H, exacto, la H, antiséptico, muy bien, antiséptico, el antiséptico, que hay varios antisépticos, que se pueden usar, no me acuerdo el nombre de todos, pero, hay más de uno, bien, número 5, acá está hablando una persona que dice, tendremos que, pasarle, FIR es alimentar, pero en el caso de, acá de, la parte médica, la FIRGIN, pasarle, líquidos, tendremos que pasarle líquidos, vamos a tener que pasarle líquidos, pasarle, entonces sería FIR, FIR sería pasar, cuando estamos hablando de líquidos, líquidos, ¿con cuál de estos? la I esa, la I, exacto, la bolsa intravenosa, que es la bolsa para terapia intravenosa, ¿sí? ¿qué le podemos pasar? antibióticos, solución fisiológica, dextrosa, plasma, en este caso, no, bueno, pasarle líquidos, generalmente se le dice, cuando le tenemos que, en general, lo más común, es pasarle solución fisiológica, a la persona, bien, número seis, let's find out, find out, es como que, la persona, el médico está diciendo, veamos, descubramos, sería find out, pero no está bien traducirlo así, en un ambiente médico, let's find out, veamos, vamos a ver, y esta es la palabra clave, weight, en inglés, weight, peso, veamos cuál es su peso, con cuál de estas, vamos a averiguar el peso de la persona, la balanza, la balanza, la F, scales, muy bien, scales, scales, muy bien, que a veces, más de uno, más de una, en el aula, me ha dicho, sí, es la que nos subimos, y de acuerdo a lo que veamos, funciona o no, no, esto no funciona, anda mal, no, bueno, ha pasado, ha pasado, no sé si les ha pasado alguna vez, pero bueno, anda mal, anda mal, le falta pila, bueno, no sé, bueno, número siete, I need to examine, otra vez el necesito, preciso, revisar, examinar, o revisar, al paciente, the patient, in private, en privado, necesito revisar al paciente, en privado, justo habíamos hablado de, de la mampara, la J, la J, privacy stream, muy bien, el biombo, la número ocho, let's check, otra vez, vamos a ver, your vision, vamos a probar, o vamos a controlar, su visión, eso lo dice, el oftalmólogo, vamos a controlar su visión, ¿cuál es? G, G, muy bien, I chart, muy bien, la G, la tabla autométrica, vamos por las últimas dos, la número nueve, let's see, veamos, quiere decir, el verbo sí, quiere decir ver, veamos, if you're running a fever, running a fever, quiere decir, tener fiebre, no sé si es correcto el término, cursar fiebre, levantar fiebre, vendría a ser lo más indicado, running a fever, levantando fiebre, levantar fiebre sería, running a fever, entonces, la B, el termómetro, muy bien, y por último, un profesional, o un personal de salud, que está diciendo, can, el verbo poder, podés vos, el you sería el vos, o el tú, can you cut, podés cortar, can you cut, podés cortar esta gasa, para mí, o sea, podés cortarme esta gasa, como decimos nosotros, con cuál de estas, la que queda, es la que obviamente, la que es, la E, la E, Bandit Scissors, las tijeras de Lister, que no me acuerdo, si es en esta parte del video, o en la anterior, que mostré las tijeras de Lister, bueno, ya quedan segundos, nada más, así que bueno, dejamos acá, así que, porque Zoom nos va a echar a todos, así que bueno, vamos saliendo de la reunión, ¿sí? Después paso los links, ¿sí? para que lo puedan ver más tranquilos, ¿sí? Y bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Bueno, pues, gracias, disfruten el feriado del viernes, que es feriado, adiós, los que no trabajan, claro, yo trabajo también, profe, chau, buen fin de, chau, hasta luego.